Estamos en el Bootcamp Premium Mundial en Brasil. Estuvo bueno, la verdad fue difícil la adaptación al clima, hacía mucho calor. Ahora nos preparamos bastante para el mundial, tenemos bastantes ganas de hacer un buen papel, nos sentimos con buena energía. Semana del treino, la última fue la más pesada, porque claramente el cansancio aumenta. Esta semana que terminamos los treinos, hoy es jueves 23. Mañana ya empieza el evento, vamos al hotel, empieza la parte más divertida, donde nos cruzamos con los equipos, tener a los rivales cara a cara, media day, entrevista, conferencia de prensa, así que ¡nos vemos! ¿Te tengo que meter acá? Sí. ¿Como qué? Que sí entra uno. Claro, tenés que ir sentada a rodillas. La caí ahí. La vamos a seguir. Bueno chicos, acá estamos acomodando las cosas porque llegó el día, nos vamos para el hotel a competir. Estamos yendo al training room a entrenar, porque se nos viene el tornado. Perfecto. Bueno, terminamos el treino, no estamos ya dentro. Cuando terminamos el treino, no vamos a comprar ropa, estoy reganado, me explota la cuenta. Bueno chicos, terminamos la jornada del día de hoy. Los treinos ya las jugamos, así que estamos God. Bueno, vamos a hacer un pedazo. ¡Suscríbete al canal! 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 de los jugadores que hay en el mundo. Entonces, solo deja esto fluir naturalmente. No piensen que va a ser fácil, ¿tá ligado? Yo creo que... Yo tengo certeza que vamos a ganar, pero fácil no va a ser. Completamente sola, 3 para 1. ¿Cambia la Phantom o no? Ahí la tiene. Va a avanzar lentamente la chilena. Cuidado, Conir. Se lleva la primera. Conir pega mucho. Conir juega mucho. 85 de vida. Buena paranoia, efectivamente. Termina sigando la desactivación en curso. Sigue jugando un poco con la misma. Es el 1 para 1. ¡Vamos en contra de Vania! ¡No me digas eso, Vania! Con el tiro directo... No importa, primero. Ya pasó su pick, perfecto. Felicitaciones para ellos. Ahora viene Vania, que es nuestro pick. Necesito que la comunicación sea así. Porque ustedes no importa si no escuchan. ¿Es molesto? 100%, es molesto. Pero no importa si no escuchan, porque ustedes tienen que comunicar igual. Ustedes se concentren en la ronda y en lo que tienen que hacer. Pero jueguen con pelota. Yo necesito que jueguen con huevo, que las amasen. Es el primer mundial de Mika. Pero yo necesito que ustedes 4, los que saben que tienen experiencia, ayuden a ella a sentirse cómoda. Ella ya sabe todo lo que tienen que hacer. Entonces, en vez de exigirle más a ella, vamos a darle más calma, que es lo que necesita Mika. Cuando ella está calmada, juega bien. 1, 2, 3, 4, 1. ¡No puede ser! Shise lo tiene que salvar. Tiene que evitar el defuse. Viene corriendo. ¡Vamos Shise! ¡Tú puedes! Dispara, evita el defuse. Sabe que no le están defuseando. Fue uno contra uno. Cinco balas en el cargador. ¡Vamos Shise! ¡Vamos Shise! No spike llegó la mitad. Tiene que regargar el arma. ¡Está esperando Felipa! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Felipa en el defuse esperó el tiempo necesario. 13 a 11 del marcador. No descansé. No descansé. No descansé. No descansé. Dormí toda la noche pensando. La cosa que tenía que hacer cuando me quedaba. Ya soy así igual. Ya me he parado así. Cuando acordemos no puedo dormir tranquilo. Nadie puede dormir tranquilo en realidad. Pero creo que duermo peor que ustedes. Porque estoy pensando todo el tiempo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a preparar? Por lo menos me da tranquilidad. Que ustedes sientan más tranquilos. Porque se nota también. Ya saben cómo es el stage. Los ruidos. Ya reconocemos más el lugar donde vamos a estar sentados también. O sea, no es una experiencia nueva. Cuando nos vienen a buscar. Ustedes. Ya empiezan a pensar. Desde ahora en realidad. Ya empiezan a pensar que vamos a ganar. Pero no que nada voy a ganar. No. Con actitud. No es lo mismo. Pensar que voy a ganar. A tener una actitud ganadora. Yo tengo que bajar caminando con la cabeza en alto. Tengo que bajar con actitud. Tengo que bajar seguro a mí. Segur a mi equipo. Confiando en todo lo que hicimos. No podemos tener el pensamiento de no perderlo. ¿Está? Lo dije antes. No puedo perder. Es una mentira. Eso no existe. Pero créansela. En serio, ¿eh? Créansela. Porque yo me creo que voy a ganar. ¿Sí? Y yo me creo que puedo ser campeón mundial. ¿Sí? Entonces ustedes también se lo tienen que creer. ¿Sí? Sí. Hoy día mi bolsillo. Entre mi primera victoria. Mira. Lo estaba así. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Lo estaba esperando. todas, porque también ser propias. Lo importante ahora es pensar que el juego no acabó, está 0-0. Ahora, si tenemos que pensar que está 0-0, el juego es el mismo juego que jugó, ¿está bien? Olvídense, o intenten olvidarse, que si ganamos este mapa, ganamos la serie. Eso no existe ahora. Solamente se tiene que concentrar en la ronda. Después, si hacemos bien una cosa en la ronda, va a llegar la ronda 13, la que tanto queremos. Olvídense de las rondas que perdemos. Si es un error, pila, sienta la ronda. Micaela, que está bien colocada. Tiene el otro con Similo, que le va a tirar una flash. ¡Qué bien Micaela! ¡Pone la primera! ¡Qué bien Micaela! ¡Se echa para atrás! ¡Es un 4 para 5! ¡Qué bien Micaela! ¡Qué bien Micaela! ¡Tienen que buscar el plante! ¡Pero Mila, esto pinta bien para vice-crublaze! Cuidado con el tron Ay, alcanzaba a advertir justamente la presencia de Chais Atención con esto, le va por la espalda Ay, 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 Chais, por favor, escóndete Esto es peligroso Termina encontrando muy bien por la zona alta Cuidadito con Guaguali que también puede causar muchos líos en el proceso El humo que está haciendo un factor disruptivo Está haciendo un factor disruptivo Va a llegar el fragmento, es un 4 para 3 Está esperando en el humo Con y con un otro para la vez Guaguali solita calita Que cierra la capitana Victoria para Brice & Raze Victoria para Latinoamérica Que acaba expulsando el balón Sigue soñando con ganar el Mundial de la Argentina ¿Estás feliz? Sí, o sea, sí, obvio me estoy feliz Pero como que Es que si no ganábamos Para mí era Como que No me sorprende que hayamos ganado Pero estoy feliz, obvio Yo también estoy feliz Solo que como que no sé Como que esperaba más Como que podría haber sido más satisfactorio Sí Sí Sí, es verdad Podría haber sido más perfecto Pero está mal eso Ganamos, sí Porque esperábamos un escenario más perfecto Es verdad Capaz eso mismo no fue en contra Claro, cuando ya vimos que el score iba subiendo Como que sí Está costado Pero no fue igual No, igual yo jugué mal Yo no aguantaba el dolor De verdad O sea, me desconcentraba porque me dan como espasmos ¿Cachai? Tipo para que me pinchen y me pongan suerte No sé Sí Es que hoy va aquí basada Pero para sentirme mejor mañana ¿Cómo se siente? ¿Qué se les pasa por la cabeza? Y estoy como muy incómoda toda la partida Y quería solo terminar Y perdón si sintieron como mi falta en el juego Pero aún fue por eso Porque me sentía muy mal Así que espero mañana estar mejor Para poder compensar lo que no pude hacer Nunca dije así como Ah, vamos a perder Como que uno cacho si va a perder No sé, hoy me sentí bien mejor Yo siento que Todo el mundo aquí jugó bien A pesar de usted hablar Yo no sentí esa cosa que usted dijo Ah, usted hizo Que yo hice falta hoy Voy a compensar mañana Para mí, usted jugó muy bien hoy No importa Aún más El jeito que usted está Está casi morrendo Cuando usted dice Da para perceber que usted está enferma Yo siento que yo me lo mejoré De antes para hoy Y espero que a gente continúe así Hoy día me sentí bien Sabía que íbamos a ganar Lo sabía Confía plenamente en cada una Y me gustó como salieron Todas a la cancha Me gustó como jugó cada una Y nada de eso Quien también intentó arreglar No es mi comunicación Y yo creo que hoy se vio plasmado De cuando realmente tenemos confianza Es cuando realmente tenemos la seguridad De que vamos a ganar Y mañana creo que sea así Si vuelve a pasar De que nos llenamos de dudas Igual que en Sanse Intenten reencontrarse Porque hoy por ejemplo Los freestyle estaban mejor Y ya cuando Algunas se dan cuenta Que no estaban hablando De las utis No, escuchen Miren esto Tal Entonces Eso fue muy clave Y es lo que tiene que pasar mañana Estoy feliz por el resultado Y en Sanse Cómo me sentí Creo que fue Mucha ansiedad Tuve Por el eje No sé 4 de 2 4 de 1 Y a veces nos moríamos Una cada una Y me da ansiedad Y me da dudas No, creo que la sufrí Y la aceptó Acredítense la victoria Porque yo Seré la persona que menos acredita la victoria Que uno mismo Esto no sabe Yo no estoy acreditando Porque para mí esto es una victoria Un golazo Yo nunca en una serie internacional En un mundial Nunca Y cuando jugué Nosotros tampoco Y cuando jugué No, pero yo jugué más que ustedes Y cuando jugué también El masculino Tampoco gané Esto es una gran victoria No piensen que Porque ahora BBL Perdió contra yo Por Parisa BBL es malo No quiero que caigan ese pensamiento Ustedes siempre tienen que tener la cabeza de Yo rival le voy a jugar de igual a igual siempre Haya ganado 3-0 O haya perdido 3-0 ¿Está? Pero acá estamos hablando de un mundial Los 8 mejores del mundo ¿Sí? Entonces acá Toda victoria La tenemos que creer Si no nos creemos a victoria No vamos a poder seguir progresando ¿Entiendes? Es necesario para dar el siguiente paso Subir el siguiente escalón ¿Está? Sí Ok Yo creo que es momento de que hablen ustedes, como jugadoras, qué necesitan de las demás, qué quieren, qué esperan de hoy, 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 qué esperan de hoy. Y que se escuchen, qué esperan de hoy, qué esperan de hoy, qué esperan de hoy, qué esperan de hoy. Y que se escuchen, porque es lo que ustedes también les hace bien. ¿Qué esperan de hoy? No piensen en qué tengo que hacer. No piensen en qué hacer. A única cosa que para mí es importante es que ustedes estén felices, haciendo lo que ustedes gustan, literalmente, que es jugar, que ustedes estén cómodos. Esa única cosa que es importante para mí es eso hoy. Estou realmente tranquila porque yo sé, tipo assim, mano, cuando se sabe a capacidad de personas, y se sabe que el trabajo fue hecho, no tiene dudas, no tiene miedo. La única cosa que hoy quiero es que ustedes se sientan cómodos, que sean felices jugando, y que no, tipo, terminen la partida pensando, así, yo podría haber hecho eso. La mejor cosa es terminar una partida pensando en lo que ustedes podrían haber hecho. ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo? ¿Qué necesitas ir de nosotros? Bien, me duele un poco, me duele un poco, pero no, mi papá, mi hijo de conforto lo que yo. Estoy rezando que no me duele el estómago en la stage, pero bueno, si me duele, da lo mismo. En verdad, tengo más ganas que ganar, más ganas de ganar que ayer. Así que, nada, eso, disfruten el juego como lo hicieron ayer. Y bueno, yo estoy me sentiendo bien, yo creo que ya fue mi estrella, entonces yo estoy me sentiendo bien. Estoy confiante con todo el mundo, pero estoy más nervosa que hoy. Entonces estoy siendo sincera para ustedes, estoy más nervosa que hoy. ¿Qué no? Yo quería decir que aprovechemos este momento, que no nos quedemos con ganas de ah, pude haber hecho esto, ah, pude haber hecho esto. En el asen yo me sentí así. Sí, yo hoy sé que voy a entrar y voy a hacer lo mismo que ha sido nuestro año, lo voy a tener presente todo el rato. Si una ronda me equivoco, bueno, la próxima ya lo voy a arreglar, voy a pensar qué opciones tengo. Y es la misma mentalidad que quiero que tengan ustedes. ¿Por qué no puedo dominar este espacio? ¿Qué pasó? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo variar? ¿Qué le puedo decir a mi compañera? ¿Qué patrón vi? ¿Qué PJ está lurteando? Lo que fuese. O sea, todo eso es importante y cambiar los dominios, las reacciones también es bueno. Nosotras podemos hacer cualquier cosa, lo importante es que todas entendamos qué queremos hacer. Y si no, si va mi compañera a morir, no me importa. Porque acá somos un equipo y ellas no son equipo y no están acostumbradas a perder. Acuérdense de eso, yo voy a tenerlo presente siempre porque en la primera que ganemos, ellas van a sentir cada vez la presión acá. Y esa presión les va a ir aumentando, aumentando, porque yo tengo entendido que ellas piensan que va a ser un partido fácil. Y para mí no va a ser así. Entonces, confíen en ustedes y demuestren sus garras, sus ganas, porque literal, es todo o nada. Y después no se arrepienten, para que no se fuen, no se arrepienten. Y un año pasado me arrepentí, y de no haber aprovechado la partida. Así que ahora... Dale, dale, dale. Ya es el diablo, ya es el diablo, ya es el diablo. Hay que buscarlo, les parece imposible, pero hay que intentarlo hasta el último momento. El humo que se va a ir, Sirazio está muy tocada y quizás es la esperanza con Irk, que acaba muriendo. Y a cinco puntos de vida, Seth, que tiene que intentar ser la heroína. Llega el rebel, va a llegar el perrito, le quieren comer, va a acabar matándole a Alexi. Victoria para SMG, se intentó pelear, pero el primer mapa... Ahora lo único que hicimos es crecer un poco la confianza de ellos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer nosotros es entrar en el segundo mapa y entrar con todo, ¿sí? No quiero que duden, no se puede dudar. Literal, hoy no se puede dudar, ¿sí? Les puedo decir algo sincero, ¿eh? Jugamos con miedo. Eso no lo podemos permitir en el segundo mapa. Está, ganaron su pick, perfecto, listo, felicitaciones para ellos. Ahora es nuestro mapa, nosotros tenemos que decidir, ¿sí? Acá en este mapa gana el que más decide, ¿sí? Todo o nada, Mila. Todo o nada, cuidado con el TP, cuidado con Romy. Las lechugas que revelan parte del posicionamiento que tiene Kru en este momento. Cuidado que quieren hacerlas de derecha a izquierda, carcasas de pintura que quieren lanzar justamente. Y va a abrirse con todo. Micaela que castiga el mal posicionamiento de la asiática. Cuidado con Romy, preparando las mordeduras viperias. Atención con Kuhayvi, que saca una baja limpia y precisa. Frente a Super Chides. Es Eneri que castiga fuertemente. Uno, dos y tres, Micaela con 15 de vida, quiere hacer lo propio. Empieza a comer poco a poco. Le ve la cabeza, logra hacerla. Eneri, situación uno contra uno, pero Micaela no pudo. Contra SMG, Eneri lo hizo otra vez. Trece a siete el marcador. Trece a siete y victoria para SMG que pasa de ronda. Visa, Krubles, las latinoamericanas que quedan eliminadas. ¡Suscríbete al canal! Pero los únicos que pierden son los que compiten a lo grande como ustedes. Esta pregunta es para Romy y para Carlita. Quiero saber ustedes qué se llevan de este equipo, de esta experiencia mundialista y de esta competencia, como lo dije, a lo grande en todos los sentidos. Bueno, la verdad no quiero hablar mucho porque soy triste. Pero me llevo una linda experiencia, aprendizaje y haber conocido a Chay. Para mí, el equipo que se formó fue muy bueno. Me gustó compartir todo el año. Fue muy lindo compartir con estas personas. Pudimos establecer buenas relaciones y eso es lo que me importa y lo que me llevo. Porque disfruté cada momento. Y la experiencia, obviamente. La experiencia, me gusta la experiencia, me gusta la experiencia. Yo me importo mucho con ustedes, Rodri, Ramón, Scutón, Carro también, que se tornó parte del equipo Y principalmente con ustedes, ¿sabes? Y para mí, ustedes merecieron mucho Y me dejó la certeza que a gente hizo un camino correcto Que a gente estaba en un camino correcto, ¿sabes? Y que faltó una cosa u otra, que pasa con todo el equipo, ¿sabes? Tal vez una experiencia, tal vez la calma Creo que todo el mundo está con un sentimiento de que quería tener ganado Pero ya se hace parte, ¿tá ligado? No es ninguna de las otras chicas que están aquí, son ustedes, ¿entendó? Para mí todas estas cosas tienen un motivo de Dios Yo pienso que, tipo, a gente no ganó ahora también por causa de algún motivo Todo tiene un motivo, y queriendo o no, a gente creció este año Y es eso que tenemos que ver, nuestro crecimiento Y a gente creció Y yo sé que cada uno aquí creció Y el año que viene Vamos crecer más Vamos crecer más Son muy buenas todas Y siempre que se está acá, pero bueno No quiero No tengo nada para decir ahora Eso no más Sentí que podía haber ganado, claramente. No me pesó tanto la derrotas, me pesó más en el poder, en no haber podido ayudar al equipo a mejorar más rápido. En haber entrado en el auto, por ejemplo. Y nada, sentí que este año, ahora en el mundial de la historia crecí careta como jugadora. Crecí mucho más de lo que crecí en el año. Y nada, gracias a ustedes, que si no, no sería posible. No, yo también, gracias por el año. Ganamos como equipo y perdemos como equipo. Fue buena la experiencia. Como yo dije, yo disfruté todo el año. O sea, para mí no fue... Sí, obviamente días cansadores, pero nunca de... Ay, me quiero ir o me quiero sacar de encima a las chicas, no. O sea, fue todo lo contrario. A ver, primero gracias porque este año ganamos todo de vuelta en la región. Pero yo sé que conociéndonos como somos nunca le vamos a dar el crédito que se merece. Pero bueno, ya saben como somos. Llegamos al mundial. Subimos un escaloncito más. Quinto o sexto. Se siente bien. Yo creo que... Principalmente mi tristeza porque yo sé que podemos encontrar más. Sí. Lo que pasó cuando perdí, yo sentía libre de perderlo. Porque me quería ir a mi casa. Literal. Literal. O sea, lo sinceramente así de mal es. Yo me quería ir a mi casa. Y este año yo me quité quedar de casa. Nada, para mí, desde que empecé en esto, fue el año más divertido. Pero este año me divertí yo trabajando con ustedes. Fuera de todo, se me va mejor todas las peleas. Espero que eso siempre va a estar en el equipo. Yo soy una persona complicada para trabajar en un espacio y trabajar conmigo. Concientemente eso. Prácticamente recorrimos un montón de países en el mismo año. Competimos, jugábamos, perdimos. Un año completo, podríamos decir. Como dijo Ebe, me parece importante. Solo gana uno durante todo el año. Entonces no es que solo nosotros nos sentimos así. Ayer fueron dos. Hoy somos dos. Mañana van a ser dos más. Y así. Entonces, parte de la competencia. Si gana o se pierde. Hoy no está que perder. Eso por un lado. Se los digo porque creo que es importante. De la última noche. Desde el año que viene no voy a estar más seguro. Me pongo mal por ustedes. Me gusta compartir con ustedes. Bla, 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 bla. No quiero hablar mucho. Para que también lo digo. Para que yo quiera un buen mañana. No sé por qué. Depende de mi vieja. Pero... Para aprovecharlo. Nada, para que la divertamos aprovechemos. Y... Y tenemos como... Como un equipo. ¿Sí? Eso Gracias por todo Gracias Gracias Hoy fue el último día en Mundial Tracimos 0-2 contra SMG No entramos en juego como deberíamos haber entrado Nos costó adaptarnos Pero fue un gran año Volvimos a ganar todo Al igual que el año pasado Y aún avanzamos en el Mundial Que era el principal objetivo del equipo Llegar y no quedarse en ese primer octavo Gracias a todas las personas que apoyan Que se toman su tiempo Yo lo aprecio mucho Porque invierten mucha energía En alentarnos a nosotros Anímense Intenten No tengan miedo Y no a ver si están de sus sueños Algún día vaya bien Y no solo No también ¡ Tien patriotismo! Y noają Gu przygot